¡Hola amores! Hoy vamos a hacer una funda portamóviles. Recuerda que tienes los materiales en la cajita de descripción. Necesitamos la tela del asa, la tela para la hebilla y las dos piezas para el cuerpo del bolsito. ¡Ah! Y el móvil. Para sacar el patrón necesitamos una cinta métrica y el móvil. Vamos a medir cuánto mide. Son 16 centímetros. Lo multiplicamos por 2 y añadimos 8 centímetros. 8 centímetros son 6 de la solapita que vamos a dejar y 1 por cada lado de la costura. Y de ancho. Son 8 centímetros. No, más o menos. Sí, 8 centímetros. Y vamos a dejar 1 centímetro por cada lado de costura que serían 10 centímetros. Y luego 3 para lo que es la profundidad y que haga un poquito de holgura. Vale. Entonces, para aseguraros lo que tenéis que hacer es coger una de las telas, le dais una vuelta, aquí queda a ras, así, a ras y después la solapa. ¿Veis? Obviamente va a quedar más cortito porque falta la costura, pero sería algo así. Bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer las dos asitas. Unos dobladillos pequeñitos de medio centímetro de este lado y otro dobladillo de medio centímetro de este otro. Lo sujeto un poquito. Y coseremos por aquí y por aquí. Línea recta. Ya hemos cosido los dos dobladillos y ahora vamos a hacer el librito para que nos entre aquí. Cerramos este primero, después este. Ahora metemos esto en el medio y así nos queda. ¿Veis? Cogemos una pinzita, lo sujetamos y seguimos. Ahora vamos a hacer las asas por el revés de la tela. En ambos dos extremos vamos a hacer un dobladillo de medio centímetro. y ahora de este lado iremos a la mitad y de este lado iremos a la mitad. ¿Veis? Y ahora la juntamos y sujetamos con unas pintas. ¿Veis? Y ahora vamos a seguir haciendo todo esto por todo el asa y cuando nos toque el otro extremo vamos a hacer lo mismo. primero un dobladillo y después de aquí a aquí, de aquí a aquí y a la mitad. otra pinza y otra pinza y ahora vamos a hacerlo aquí en el medio. Ahora lo que vamos a hacer es coserlo primero de este lado de aquí, de este lado de aquí entero y después del otro, así quedará el asa planita. vamos a dejarla junto a la otra pinza que hemos guardado. Ahora vamos a medir dónde vamos a colocar el asa. Para eso volvemos a necesitar el teléfono y vamos a medir. dejando, perdón, que no se ve, dejando un dedito de margen, de costura. ¿Vale? Que estoy así. Y por detrás. Pues más o menos esto aquí. Aquí podemos poner esto. Así. ¿Vale? Vamos a medirlo para que se vea en el centro. Esta tela tengo que usar las pinzitas que por eso lo he sacado porque es impermeable. He usado la tela exterior impermeable por si acaso, que nunca se sabe. Ya que lo hacemos, lo hacemos bien. Vale. Pues voy a cogerla. Ahí. Aquí. Ya podía yo buscarla. Pues aquí voy a marcarla. Que es aquí donde me ha gustado. Vamos a rimar para que se vea. ¿Vale? Aquí es la marca que hemos hecho de la altura a la que tiene que ir. Mide trece y medio, que la mitad son seis setenta y cinco. Sí, seis con ocho. Pues sería aquí. ¿Vale? Más justo que cachis. Aquí. Ahí está el agujero. Pues aquí es. Vale. Que quede la sita hacia arriba. Claro. Que si no, de abajo hacia arriba va a ser un poco tal. ¿Vale? No digo que se mueve sola. Vale. Cosemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sin pisar en la hebilla, justo por debajo. Y luego una equis para reforzarlo muy bien a la tela. Ya hemos colocado la hebilla en nuestra pieza exterior. Ahora, con la pieza interior, vamos a colocarlo derecho con derecho. Os recuerdo que esta es la impermeable, esta no, la otra. Entonces, hay que usar pinzitas. Vamos a alfiletear o pincear. No sé muy bien cómo decirlo. Pincear, igual está bien. Vamos a colocar las pinzitas. Perfecto. Ya hemos colocado las pinzitas. Ahora coseremos. Nos tenemos que acordar que este lado es en la parte de arriba. ¿Vale? Bueno, tocando ya se nota la hebilla. Vamos a coser todo alrededor. Y vamos a dejar una abertura, qué sé yo, aquí. Sí, ¿no? Porque después así luego subo. Exacto. Vamos a dejar una abertura aquí. ¿Vale? Una abertura de tres dedos. Con tres dedos ya nos sirve. Dejamos la abertura y cosemos todo alrededor. Vamos a ello. Ya lo hemos cosido y hemos dejado aquí la abertura. Ahora vamos a darle la vuelta. Ya lo tenemos. Con el móvil. Ya lo tenemos. Comprobamos. Comprobamos. Está perfecto. Y ahora vamos a dejarlo justo hasta aquí. Y ahora cosemos por aquí, por aquí y por aquí, acortándonos de cerrar la abertura. Una pinzita. Os recuerdo. Por aquí, cerrando la abertura. Una pinzita. Por aquí. Y por abajo. Pisando eso también, obvio. Después le damos la vuelta. Y ya está. Listo. Vamos a darle la vuelta. Comprobamos. Perfecto. Y le sobra un poquito. Un par de deditos. Ahora voy a poner aquí, en el centro o en los lados. Y ahora miraré. Un par de snaps o uno en medio. No sé muy bien aún. A ver qué hago. O igual un velcro. Ahora vamos a colocar el asa. Colocaremos el asa. Y vamos a coserla. Haciendo lo mismo. Una cruceta. Así, así, así. Y después una cruceta. Cerrando el asa. ¿Ves? Una cruceta. Y un cuadrado. Como hemos hecho aquí. Ya está cosido el asa. Ahora simplemente tienes que coger el teléfono. Meterlo. Poner el cierre que más te guste. Y poner los snaps. Pim, pam, pum. Así ya está hecho. Tienes que buscar el velcro. Ay. Esto se la acabará. Este color. Acerco para que lo veáis bien. Aquí va. En el medio. Como si fuera una mochila. Punzón. Cuidado. No rompáis el móvil. Cogemos el snap. Lo metemos por el agujerito. Si se deja. Listo. Ponemos una de las piezas. Ahí está por ejemplo. Abrimos la maquinita. Introducemos el snap. Y apretamos. Listo. Siguiente. Saco el móvil. Siguiente. Saco el móvil. Es aquí. Metemos la puntita. Perfecto. Ahora la otra parte. Que es esto. Por aquí. La ponemos así. La ponemos así. Y lo mismo. Metemos aquí el snap. Y con esto empujamos. Metemos el culet del snap ahí. Y con el otro empujamos. Metamos un poquito. Y ya está puesto. Ahora lo volvemos a probar. Perfecto. Y ya tienes lista. Tu funda, porta, móviles. De tela. Que bonita eh. Luego para enchar un poco la tela. Acordaos que como esta por ejemplo es impermeable. No lo he hecho. Porque si fuera tela normal. Podrías coserle por aquí fuera. Para que quede mejor acabado. Un reborde de costura como ha quedado aquí. Véis que queda bien acabado. Pero al ser impermeable. Prefiero que no haya más agujeritos que los que tiene que haber. Así que así ya está bien. Si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscríbete si no lo has hecho nada. Dándole a la campanita. Para que Youtube te avise los siguientes video tutoriales. Nos vemos. Bye. Adiós. 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 Adiós.